Breves estatales El exalcalde de Puebla, Capital Eduardo Rivera Pérez, quien buscaba contender por la candidatura del PAN a la gubernatura en 2018, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por 12 años. Asimismo, se determinó que pague una multa por 25 millones de pesos. Seis personas fueron ejecutadas en los municipios de José Azueta y Actopan, en Veracruz. Integrantes de la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca iniciaron un bloqueo a los accesos de la Macroplaza en el municipio de Santa Lucía del Camino la tarde del miércoles. Y finalmente, durante 2017 en Tabasco, habrá una derrama económica de 2 mil millones de pesos derivado de las más de 5 mil créditos que buscan colocar este año. Así lo anunció David Penchina durante su estancia en la entidad para participar en el evento de la familia Infonavit. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.